Emocionante partido tenemos Ataca Guille Manico, vuelve a la derecha Retrocede con el 10 amarillo El 10 amarillo, el pase para quien? No alcanzó a despejar, dicho que era la pelota de Alonso todavía La pelota de Alonso todavía El árbitro cobra, yo no alcanzaré porque había mucha gente Tiro libre para atacar La ocasión para empatar por lo menos Un accidente, un accidente, se cayó el árbitro Se arregló, se arregló Balonso Castro, tutorial libre Castro, cabecea de Ixiquén Dos pejes Dando tiempo Toma Vicente Peña y Nillo Atacando por su derecha El control, lo agarra Despeja Dononso, muy bien Porque justo va para Nico además Ataca Talcarewe, el 10 del amarillo El 9 del amarillo Cabecea Renato Zúñiga El disparo de Lico No contó como gol, no Casi, casi, casi Casi, casi De Talcarewe a punto de empatar No valió, no valió La gente dice que no El árbitro tampoco Fin del partido 2-1 Que chocó en Talcarewe La gente se vuelve loca Muchas gracias por ver Denle like Síganos en Instagram Comenten todo lo que quieran Marquen los tiempos del partido Porque no lo pienso hacer ¡Buenos en Talcarewe ¡Buenos en Talcarewe! 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 ¡Gracias!